Se desarrolló la última sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional. Allí el primer mandatario hizo un balance de las acciones realizadas durante la vigencia 2016-2019. En las instalaciones del despacho municipal y con la participación del primer mandatario, Luis Roberto González Peñalosa, de todas las secretarías de la Administración Municipal, la Personería, la Estación de Policía, delegados del Bienestar Familiar, el SENA, representantes de las víctimas del conflicto armado y como invitados los representantes del Comité de Empalme, se desarrolló la cuarta y última sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional. Gracias por ver el video. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.